Yo sé que hablar de células madres suena como que, what? Todavía para mucha gente, a pesar de que la ciencia lleva ya décadas con unos adelantos impresionantes. Y la verdad es que las células madres, junto con el asunto de células madres sanguíneas, médula ósea, etcétera, y la donación, se habla mucho, y yo creo que hay mucha desinformación, y aprovechamos con la gente de Bidematch para tener esta conversación hoy. Yo quería tener esta conversación hace un tiempo, así que menos mal que la podemos tener ahora, y brevemente podemos explicar con David Rivera, que es gerente de Bidematch en Puerto Rico, qué es Bidematch, etcétera, cómo funciona esto de yo estar en un registro, por qué registrarme, porque no es lo mismo yo estar registrado que yo ser un donante, porque obviamente es que estoy en registro, por si acaso se falta en algún momento, y si te llaman, que de nuevo, probabilidades de que te llamen o no, les voy a explicar ahora. David, ¿cómo estás? Saludos. Saludos, Jay, gracias por la invitación y tenerme aquí hoy. Muchas gracias también por el compromiso. Al contrario, gracias a ti, yo tengo unas cuantas preguntas, pero antes que todo, ¿cómo es eso de donar células madres sanguíneas? O sea, yo no sé si la gente entiende lo que son células madres sanguíneas. Cuéntanos de eso para arrancar la conversación. Vale, vale. Pues mira, Jay, células madres sanguíneas, hay mucho, como dijiste, mencionaste anteriormente, hay muchos tipos de células madres, ¿verdad? En el tejido, en un montón del cuerpo, y a veces, ¿verdad? Se generaliza. Células madres sanguíneas, específicamente de la sangre perífera, que corre por nuestras venas, son unas células necesarias para poder restablecer el sistema inmunológico de un paciente que tiene una necesidad hematológica, como cáncer en la sangre, ¿verdad? Leucemia, linfoma, cositas así. Esas médulas óseas, esas células madres, ¿verdad? Y ese paciente, necesitan ser sustituidas. El producto de células madres sanguíneas de una persona saludable, que se dona como en aféresis, como donar plaquetas. Ese producto de células madres sanguíneas saludable, es el que necesitaría un paciente que lo tiene su sistema dañado, ¿verdad? O sea, en fin, en definición, células madres de la sangre son esas células potencialmente, ¿verdad?, que se van a convertir en el sistema inmunológico de otra persona. Nice. Entonces, y en síntesis, ¿esto es necesario para qué? O sea, ¿quiénes específicamente reciben esa donación? O sea, ¿qué condiciones tienen, etcétera? Pues mira, hay sobre 72 enfermedades hematológicas, ¿verdad?, que afectan a la sangre. La más conocida y común que utilizamos incluso para todo tipo de cáncer de la sangre es leucemia, ¿verdad? Pero hay más de tres tipos de leucemia, hay linfoma non-Hodgkin, un ejemplo ferrovi-dracorrosa, ¿verdad?, que él le dio un linfoma hace 12 años atrás. Pues estos pacientes, anemia plástica severa, síndrome mielodisplástico, en fin, hay varias, ¿verdad?, muchas de estas condiciones. Cuando ese sistema inmunológico, ¿verdad?, esa médula ósea de ese paciente, ya no está funcionando bien, necesita, ¿verdad?, un trasplante. Le llaman trasplante de médula ósea, y la palabra suena pesada, pero en realidad el trasplante se le pone al paciente como un suero, como una transfusión de sangre, por la vena. O sea, la palabra trasplante, la gente la asocia con tajo, sacar un órgano sólido. No, no. Esto es, el paciente necesita ese producto que te mencioné ahorita. Lo necesita, pero tiene que ser genéticamente compatible a nivel de antígeno, ¿verdad? Entonces, al tú sustituir esa médula ósea dañada del paciente con células madres sanguíneas nuevas y saludables, el paciente restituye su sistema inmunológico, ¿verdad?, y sana, y entra en lo que se llama remisión, ¿verdad?, que está bien. ¿Y por qué hay un registro? O sea, yo sé que hay unos registros, y uno tiene que, verdad, si quiere ser parte del registro, pero un registro donde tú puedes estar años y nunca te llaman, porque tienes que ser compatible, como que hay unas pruebas previas. ¿Cómo funciona eso del registro? Vale, pues mira, para hacer la comparación, ¿verdad? Es como el registro cuando uno va a la licencia a conducir, que te piden si te quieres ser donante de órganos o no. Por supuesto, la donación de órganos, que es un registro muy distinto al de nosotros, ¿verdad? Donación de órganos es en muerte. Cuando una persona muere, pues los órganos que estén accesibles y bien, pues la persona mora en muerte. Este registro, lo que hacemos es desde el 1987, para contestar la primera pregunta, se crea porque el 70% de los pacientes con cáncer en la sangre, 70% no encuentran a alguien compatible en la familia. Eso aplica para ti, para mí, para mi familia, para nuestras amistades. Si alguno de nosotros, ¿verdad? Oscar, esta crisis de salud, una leucemia, tenemos 30% de probabilidad de encontrar que nuestros hermanos o hermanas sean compatibles con nosotros. 30% nada más. En otras palabras, 70% es la probabilidad que yo voy a necesitar buscar donde hay. En el registro. El registro se creó en el 87 porque antes de eso, 10 años antes aproximadamente, una niña se salvó gracias a la médula ósea de un extraño, de alguien no aparentado. Funcionó. Y dijeron, guau, esto funciona. Imagínate, ¿verdad? Alguien con una idea dice, imagínate si nosotros tuviésemos un almacén, un registro con los antígenos, que son datos genéticos, de diferentes personas que potencialmente estén dispuestas a donar células madre sanguíneas a un paciente en necesidad. Braco lo recibió. Él no encontró en la familia y fue un extraño el que hace 12 años atrás. Pero cuando se haga de un registro, mucha gente estoy segura que piensa que te van a estar llamando continuamente, que vas a estar teniendo que donar continuamente. Eso no es necesariamente este caso, es un registro donde yo estoy ahí y si hiciera falta, pues me llaman. Exactamente. Es como un ejemplo. Tú sabes que cuando uno dona sangre, pues ya los datos están en el banco de sangre y cada dos meses, porque hay una necesidad, te van a llamar para ver si tú puedes, porque esto es todo voluntario, el registro es voluntario, todo es voluntario en este sentido. Entonces, ¿qué pasa? Quizás en sangre, como ya tenés en el registro, ya hay una necesidad continua, ¿verdad? Pues cada dos meses, Jay, te van a llamar, mira, Jay, puedes pasar por aquí. No, mañana no puedo. Y asesina. Aquí no. Aquí tú estás en el registro, tus antígenos glucositarios, HLA, por sus siglas en inglés, se tipifican. Eso se hace frotando un hisopo dentro del cachete. La persona tipifica en eso y eso está ahí. Eso es único tuyo, Jay. Único. Si un paciente necesita y busca, imagina, va a tener que ver si se pega en la notogenética. Yo le llamo una notogenética. Ahí si hay un match, como tú mencionaste, te llaman. Yo llevo 20 años, Jay, y nunca me han llamado. Tengo amistades que se registran y a los dos años los llaman, al año, a los cinco años, como tengo personas que nunca las han llamado. ¿Entiendes? Es si eres match a ese nivel, con alguien se te va a llamar para que consideres voluntariamente, porque sigue siendo voluntario. Bueno, Jay, tú te registras hoy y te llaman de aquí a 15 años. Tú no sabes cómo tú vas a estar, dónde vas a estar, qué vas a estar haciendo. Pues se llaman de aquí a 15 años, pero por lo menos el registrar te dice, yo quiero. Si me necesitas, me llamas, que yo pueda donar cuando me llamen, son otros 20 pesos, perdónen el lenguaje de barrio, porque si a mí me llaman hoy y cuando me hacen el examen físico para ver si puedo donar, salgo con la azúcar descontrolada. Claro. Sí que fue mi caso cuando yo fui a donar sangre, por ejemplo, salí con la azúcar descontrolada. La última vez que fui. Y te dicen, gracias, ¿verdad? Gracias. Es bueno que estás dispuesto, pero no te puedo poner en riesgo. Literalmente. Así que no, ya podría, pero bueno. Una pregunta, ¿y cómo se dona? O sea, ¿cuál es el proceso para donar y cómo voy a poder unirme al registro? Pues mira, el primer paso definitivamente es estar ahí. Yo le llamo la lista más gratificante del mundo, porque en vez de estar en una lista esperando que alguien le dé la lista de los pacientes renales, órganos sólidos y todo eso, en este caso es como para pacientes con cáncer en la sangre, tú estás en una lista, pero no es porque tú necesitas, es porque tú estás diciendo, contra, aquí está mi genética, mi antígeno, ¿verdad? Vamos a ver si yo puedo salvarle la vida a alguien. La persona envía un texto al 6147, no es WhatsApp, por texto, 61474. La frase, yo puedo, toda junta, sin espacio, yo puedo, al 61474, le va a llegar un enlace, se registra, no toma ni cinco minutos ya en el teléfono, se registra, ¿verdad? Nombre, correo electrónico, dirección, cositas así. La dirección tiene que estar bien escrita, ¿verdad? Porque la idea es que al final la persona va a pedir un kit. Te voy a mostrar un kit. Ok, está buscando por si acaso un kit para los que nos estén escuchando solamente sin verlo. Mira, yo no sé si esto lo están viendo. sí, sí, sí. Le llega un kit por correo. El kit, lo que tiene es un hisopo bucal, esto no es por la nariz, un hisopo bucal. Un algodón. Sí, ajá, en otros países le llaman cotonete. Sí. Y se frota dentro del cachete como si te estuviese limpiando la mejilla por dentro. Sí, por 10 segundos, sí. Entonces, lo pega en una tarjetita que viene en el mismo sobre, lo pega aquí, se frota en un lado, el otro en el otro lado, lo pega y lo echa por correo, no tiene que ponerle sello ni nada. Se tipifican los antígenos, eso va a la base de datos. Todos los días hay cientos de pacientes buscando. El día que salgas compatible con alguien, te llaman. Sesión informativa, ¿verdad? Te hago una cita, mira, Jey, tú puedes el miércoles, hacemos una sesión informativa, recibe todos los materiales, estadísticas, de probabilidades, efectos secundarios, riesgos, todo eso. Un brochure, ¿verdad? Es un libro. Hablamos por teléfono, se te contestan todas las preguntas, aquello, con sentimiento informado porque es voluntario. De ahí, tenemos entonces un examen físico, ¿cuándo? El 12, el 15 de mayo. Estoy dando un ejemplo hipotético aquí, ¿verdad? Tú no puedes en esa fecha, pues vamos el 20, hay flexibilidad, vamos a trabajar para que el 20 de junio tú le dones células madres sanguíneas a un paciente. Vas entonces al centro de la féresis, te ponen una aguja, te extraen sangre, la completa, la máquina se queda con las células madres sanguíneas, igualito que con las plaquetas, te devuelven la sangre. Cuando termina, te levantas y te vas. ¿Cuánto dura el proceso? Va a depender de la rapidez de la máquina y cómo tú te sientas. Hay gente que lo hace en tres horas, hay gente que lo hace en cuatro, hay gente que lo hace en cinco horas. Estás completamente consciente, estás donando por las férreas. No sé si contesté la pregunta y el proceso. Yo no te llamé hoy, Jay, y te dije, ven a donar mañana o ven a donar el lunes. No, sesión informativa, examen físico y si pasas el físico, permitimos que don. O sea, que para unirte a todo esto y obviamente a salvar vidas, porque a la hora que vas a estar salvando vidas de pacientes, particularmente de pacientes de cáncer y otras condiciones, es, mandas un mensaje de texto al 61474, o sea, 61474 y escribes yo puedo sin espacio. Básicamente, un mensaje de texto como literalmente un mensaje de texto 61474, o sea, 61474, 61474, escribes la palabra yo puedo, te va a llegar un link y ahí llenas la información y el resto, pues es básicamente lo que mencionamos. Sí, bien importante, Jay, porque pasa, llevo 19 años con Big Image, orgulloso de eso, cuando le llega el sobre, tú sabes que a veces uno le llega mucha correspondencia y uno empieza a tirar para el lado, el sobre, ¿verdad? No va a parecer el común de los otros biles que le llegan a uno, ¿verdad? Pues atiéndalo, ábralo, si usted no se toma esa muestra, no está registrado aunque haya hecho registro en el teléfono, porque esa es la parte fundamental. Claro. Tipificar los antígenos para que esté ahí. Y de nuevo, 70 décadas, 70 décadas, 100 no encuentran un macho en su familia, así que es importante que, y una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los puertorriqueños, los latinos en general y obviamente los norteamericanos? Porque sé que básicamente estamos en un registro nacional, ¿no? Sí. ¿Cuál es la diferencia para esto? Jay, qué bueno que estoy aquí en tu programa, porque tú haces las preguntas calientes. Mira, si el paciente es anglosajón o caucásico, ¿verdad? y busca a alguien en el registro porque no tienen la familia, como hablamos, esa es una alta probabilidad, busca en el registro. Tiene 79, yo ahorro redonde 80, 80% de probabilidad de encontrar un macho. Es más, hay pacientes anglosajones que encuentran 5, 8, 3, o sea que tienen más de una oportunidad si el primer donante no pasa el físico, de ahí sea la segunda opción, o la tercera opción. Eso es un ángulo. Si el paciente es latino, tiene 48%. La mitad. O sea, básicamente, casi la mitad. ¿Verdad? Yo creo que la palabra es clara. Desigualdad de oportunidad de vida simplemente porque yo soy de un grupo étnico de minoría. Y si es negro, tiene 28% menos. Y tú dirás, bueno, pero David, ¿qué está pasando? ¿Esto no es justo? ¿Verdad? Como que no, no es. Bueno, mira, la genética se hereda por grupos étnicos. Cuando el ángulo busca en los 10, en esa piscina de 10 millones de personas registradas en BDMatch, México, Estados Unidos y Puerto Rico. Más de 10 millones. Buscan esa piscina de personas. 8 millones son anglos. Son de su propio grupo étnico. Por supuesto que tienen muchos. Cuando el latino busca en los 10 millones, mi hijo buscaría los 10 millones, pero 1.2 millones son latinos. y recae la probabilidad en ese grupo. Y si me preguntas cuántos puertorriqueños hay sobre 50 mil. Así que yo te estoy dando la estadística de 48% para los hispanos de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, pero de esos 1.2 millones, la mayoría son mexicanos. Bueno, en la población, obviamente. ¿Verdad? Pero la idea aquí es, pues entonces la lógica me dice, mientras más de nosotros, de nuestra raza, de nuestro grupo, estemos ahí presentes, más oportunidades para aquí, para nosotros mismos. Seguro. A nuestros pacientes, para ti en el futuro, para mí, pero tenemos que ser más, tenemos que estar ahí. Sí, sí, hay que estar en el registro para poder aumentar la probabilidad de que un puertorriqueño tenga la opción de ser, de tener un match, de tener a alguien con quien compartir obviamente genéticamente, en este caso, las células madres sanguíneas y obviamente, ¿verdad? El boomer, o que sería, Dios mío, se me olvida, la médula ósea, médula ósea. Médula ósea. Gracias, David, por estar conmigo. Gracias por la información. Yo creo que es bastante obvia que deberíamos darle mucha difusión. Así que muchas gracias y comparte a la gente esto para adelante para que podamos salvar vidas a la larga, ¿no? Gracias, Jay, por esta oportunidad, por este tiempo y nuevamente, ¿verdad? 61474, envían un texto al 61474 con la palabra o la frase corrida yo puedo. Lo envían y le va a llegar un enlace. O las redes sociales, Facebook, Instagram, ahí hay un link, si no le funciona, si no le llega ese enlace por teléfono, vaya a Facebook, Instagram, Vimash Puerto Rico. 61474, 61474. Gracias, David. Gracias, Jay. Cuídate. vamos ver en él. ¡Gracias! Gracias por ver el video.